de muchas que se van a hacer en días siguientes y muchas reuniones y se va a ir sumando gente es algo perfectamente ganable, no es un voluntarismo que estamos planteando acá y nos tenemos que llevar con la convicción de que es posible que este trabajo durante más de tres años hizo este grupo de abogados pero que lo impulsamos cinco asociaciones y Doca fue una de ellas, este trabajo no ha sido un trabajo en vano que es verdad que usando la ley de cine nosotros podemos grabar las plataformas tenemos una ley de cine que es una política de estado que ha atravesado más de un gobierno que ha demostrado que es una política de estado porque ha permitido que el cine argentino exista en el mundo y es símbolo de nuestra cultura, entonces sobre esa base nos hemos manejado nosotros y por eso es importante que se empiece a despejar como el humo respecto de aquellas otras propuestas que Hugo Castro Faulo mencionó pero vale la pena subrayarlo hay propuestas de cambiar la ley de cine por otras asociaciones y otras entidades cinematográficas y audiovisuales nosotros no nos sumamos a esa propuesta porque no acordamos filosóficamente más allá de que el Congreso no lo va a tratar este año pero bueno, el gobierno que venga ellos seguirán impulsando que esto suceda no, nosotros defendemos que la ley de cine que tenemos es buena es una de las más progresistas e interesantes que han existido en el mundo el fenómeno del cine argentino tratado a su fomento, no es casualidad que haya un cine tan bueno argentino porque tiene fomento, quedó perdido en el camino porque no hubo fuerza política para sostenerlo ni sus propios protagonistas lo llevaron adelante que es el proyecto que en su momento cuando estábamos trabajando intensamente como parte del colectivo de UNIDES había presentado el diputado Carro de Córdoba que fue quien realmente desarrolló el proyecto para que los fondos específicos pudieran conservarse ese proyecto plantea que se pueda agravar a las plataformas y que ese dinero vaya para los diferentes institutos de la cultura, no solamente de cine no va, no es, no contradice lo que nosotros estamos planteando en términos de lo que Hugo comentaba que es lo que actualmente la ley de cine habilita podría ser que también por ese lado se pudiera recaudar y eso permitiría también que los otros institutos culturales tuvieran un fondo de fomento pero lamentablemente no es un proyecto que se haya tratado no hubo una voluntad política fuerte por parte de quien lo propinaba lo debía impulsar y es un proyecto que no descartamos a futuro porque es verdad que son fondos de tal magnitud que tranquilamente podían financiar a toda la cultura nosotros estamos planteando pero por el momento no sucedió lo quiero aclarar porque va a salir esto fuertemente en relación a que la ley de cine es obsoleta que esto de poder cobrar un impuesto por la ley de cine es un delirio de Doca y sus tres abogados trasnochados y que lo que hay que hacer es o el proyecto que propone la DAC, Argentores Pima, PCI, otras entidades cinematográficas que es cambiar la ley de cine o también habrá quien mencione el proyecto de carro pero hay que hacer entender que primero políticamente este año no va a haber posibilidades en el Congreso de votar ninguna ley y después que a futuro se verá que sucede con un proyecto que puede ser interesante como el diputado carro pero que nosotros tenemos que defender hoy y ahora el fondo de fomento y el instituto de cine y que tenemos que con la ley que tenemos vigente lograr esto uno ve en la instancia de lo que se da en el Consejo muchas veces antes estuvo, como comentaba Fernando, el año pasado estuvo el compañero Juan Mascaró todo ese año después de la caída de Puenso que fue una lucha ganada por todos nosotros sucedieron un montón de cosas prácticas pero nosotros qué percibimos ahí bueno, una tibieza, una ambigüedad una respuesta legal diciendo que nosotros hicimos lo que había que hacer evidentemente no estamos en falta y de ahí fue que surgió la propuesta de que si no tiene quien preside el Inca capacidad política para poder llevar esto adelante bueno, entonces que venga su jefe que en definitiva tiene mucho más espalda política en este gobierno en general en el cine y en el mundo porque es una persona muy conocida porque es cineasta egresado de la escuela del Inca de los 80 y una personalidad muy importante más allá de lo internacional muy importante en este gobierno entonces nosotros decimos que venga a dar una respuesta política en función de las características de este gobierno nacional y popular que representa a la inmensa mayoría de gente que está en el cine los ha votado y eso se dijo en el consejo en la última reunión lo planteamos porque era importante la invitación fue hecha por parte nuestra de los consejeros y consejeras estamos esperando la respuesta formal pero en la carta claramente pusimos que lo invitábamos formalmente como órgano de co-gobierno a la reunión próxima del 4 de mayo que va a ser acá en Cava y bueno no hemos tenido una respuesta formal todavía esperemos que se haga cargo de la responsabilidad que le toca creo que de la asamblea hoy podía salir un poco una iniciativa de que empecemos como a instalar esta idea ¿no? el ministro que vaya al consejo el ministro que vaya al consejo que dé la cara no sé cómo lo podemos formular imagínense que si entra ahora los primeros días de mayo soñemos por un segundo tan solo una parte del dinero de esas empresas a nosotros nos cambia la situación abismalmente para este año y como para siempre entonces estamos hablando sobre cosas que son concretas y ganables hemos ganado más de una y se expresa nuestra obra así que este es el momento de pensar de que no es voluntarismo que esto tiene un trabajo previo de tres años y que hay que dar la pelea ahora y que es ganable por eso queríamos hacer esta primera asamblea del consejo no comento mucho más porque me parece que lo central es esto que el presidente del INCA dio el informe respecto de lo legal que se había avanzado con la FIP y que bueno nosotros le hicimos la contrapropuesta de que salgamos de esa encerrora y venga el ministro si él no tiene peso político que venga el ministro y esto se va a dirimir el 4 de mayo y esto se va a dirimir y esto se va a dirimir